Bueno, y bien sabemos que está a discusión y quizá en un proceso ya de aprobación pronta la reforma electoral, lo que se denomina el plan B del presidente López Obrador. Quería, hay que insistir, una reforma constitucional, los conservadores dijeron no, Alito hasta se reconcilió con Marco Cortés y Zambrano, ya dijeron en ese flanco, todos somos uno mismo, se tomaron de la mano, eso sí, también arropados por el entrenador Claudio Díquez González, no se aprueba la reforma constitucional, que implicaría, por ejemplo, que tendríamos menos diputados, menos senadores, una elección de consejeros electorales por la vía popular, los mismos magistrados, pero López Obrador planteó un plan B, que es una reforma más light, ¿por qué? Porque no se puede tocar la constitución y en la constitución viene la sustancia en lo que hace a la parte electoral. Este plan B está a discusión en el Senado, algunos dicen tiene visos de inconstitucionalidad, hay unos artículos que trastocan a la constitución, al final del día será la Suprema Corte de Justicia la que decida, la que defina y en todo caso habló el presidente de qué trata este plan B y cuál sería la importancia de que se apruebe en el Senado de la República, vamos a escuchar. ¿Qué es lo que tiene la reforma electoral? Pues este ajuste, que no haya tanto gasto en los funcionarios del INE, que se exceden, que viven colmados de atenciones, de privilegios, es una burocracia dorada, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, eso es lo que limita esta reforma legal en el caso de ser aprobada. Y lo otro es que no se permite la entrega de monederos electrónicos para la compra del voto. Bueno, hay otro punto fundamental, se está garantizando el derecho al voto de los migrantes y que además este voto se facilitaría, se haría solamente teniendo el pasaporte en algún país extranjero, pero bueno, eso tampoco lo quieren, los conservadores ya están asustando, ya dicen, no, lo que se apruebe vamos a ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que están además en su derecho y apoyados por expresidentes, en este caso del IFE, Luis Carlos Ugalde, el del 2006, el que era muy cercano al Bester Gordillo, y bueno, pues le levantó la mano a Felipe Calderón diciendo, tú eres el ganón, cuando había una serie de irregularidades y además una necesidad, una petición en las calles, recuerdan del voto por voto, casilla por casilla, se estaba buscando el recuento, que se limpiara la elección y Luis Carlos Ugalde, pues presionado por estos grupos, dijo, bueno, el ganador es Felipe Calderón y después el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo, rechinando de limpio, Felipe Calderón es el nuevo presidente, con todo y los agravios, con todo y el autoritarismo de Vicente Fox y las acciones muy burdas en contra de López Obrador. Vamos a escuchar parte de lo que comentó hoy el presidente. Se está yo viendo que para defender esto, porque es mucha su prepotencia, llegaron los ex-presidentes del INE, puras finísimas personas, Ugalde y otros que han participado en fraudes electorales. Ugalde fue el que, puesto por la maestra Elvester Gordillo, llevó a cabo el fraude del 2006. ¿Quién va ayer a defender la democracia, entre comillas, al Senado? Ugalde. Bueno, el propio coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, ha hablado de supuestas inconstitucionalidades que tendría este plan B de López Obrador, aunque el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, lo visitó y dijo, a ver, nosotros consideramos que no es inconstitucional en estos tramos, así que estamos buscando que se apruebe, en esencia, porque tiene ya tantas mutilaciones esta minuta que proviene de la Cámara de Diputados que va a ser otra cosa, o sea, pareciera que le están metiendo una cirugía mayor a esta iniciativa y va a acabar diciendo cualquier otra cosa que no tenga que ver con el espíritu de la reforma de López Obrador, que es menos gasto, más democracia, un INE más eficaz, nada de que se va a quitar al INE, porque son muchos mitos los que hay alrededor de esta conversación. Vamos a escuchar a Monreal. El mensaje es de respeto al Senado y de, obviamente, el interés que tiene el Ejecutivo Federal por la reforma y en este esfuerzo de colaboración y de coordinación entre los poderes, él vino a expresar con los legisladores el interés del Ejecutivo porque esta reforma prospere. Yo todavía ahora le planteé un bloque de inconstitucionalidades, 21. Un bloque puede contemplar varios artículos, 21 bloques. Y que dice el secretario de Gobernación, no tiene nada de inconstitucional, lo que sí sería inconstitucional es lo que ya se planteó desde la mañanera, que se quitara, por ejemplo, el candado que se estaba tratando de sortear, de brincar para que los partidos pequeños no perdieran el registro, a pesar de no tener el famoso 3%, que eso viene en la Constitución, y que ya se había manifestado por el presidente López Obrador que tenía que corregirse y los propios diputados de Morena dijeron, sí, por ahí alguien hizo una travesura. Bueno, a propósito de Monreal, resulta muy interesante que no solo está generando inconformidad al interior de Morena, porque dicen, está muy cerca de la oposición. Es la propia oposición la que está diciendo, Ricardo Monreal, ya defínete, porque estás con nosotros los opositores o estás con Morena. Le anda jugando a las dos bandas. Claramente el coordinador de Morena en el Senado y el propio Germán Martínez, ex morenista o ex panista, bueno, ha sido de todo Germán Martínez, fue presidente del PAN, fue secretario de Estado con Felipe Calderón, después llegó por Morena al Senado y ahora es del grupo plural, le está exigiendo a Ricardo Monreal que se defina, dice, no es posible que te hemos apoyado tanto en la oposición y ahora quieras jugar de nuevo con Morena. O sea, todo un desbarajuste lo que sucede con Monreal. Vamos a escuchar a Germán Martínez. Pero yo llamo a Monreal a que ya deje los malabares verbales, a que ya estuvo bueno de jalarle la liga al presidente. ¿Quiere reintegro en Morena? Que lo diga. Sí. Ya que se defina esto, esto entre comillas, se dice en la mañanera y yo estoy de acuerdo, y está de acuerdo el senador Salgado Macedonio. Es tiempo de definiciones. Defínete, senador Monreal. Ya estuvo de tibiezas, ya estuvo de estar jugando, nosotros lo hemos apoyado en la oposición para presidente de la mesa directiva, para presidente del Senado, y andar buscando el capital en la oposición para luego irlo a cobrar al gobierno, o andar buscando al gobierno para venirlo a cobrar a la oposición, pues eso, eso, pues eso no es que él, que él, que él... Bueno, ¿qué le dicen en la oposición a Ricardo Monreal? Ya vengase para acá, aquí te queremos, aquí te arropamos, aquí te hemos apoyado tanto, ya no andes que si con melón o con sandía, le dicen en la oposición, vengase para acá, señor Ricardo Monreal, ya rompa públicamente, nada de tibiezas, nada de que en privado nos dice una cosa y en público hace otra, ya deje de jugar. A propósito de este debate, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador retoma la lista de aspirantes del conservadurismo a la presidencia, en esa lista está mencionado Lorenzo Córdoba, el actual presidente del INE, y ahí hace la acotación el tabasqueño, dice, yo no lo vería tanto como aspirante presidencial, sí, dentro de algún puesto de la UNAM, que ahí nos atienden bastante bien, y de alguna manera critica otra vez a la UNAM, y lo que sucede en ciertos sectores en donde todavía se le da cobijo a buena parte de la derecha o la ultraderecha. Vamos a escuchar. Lorenzo Córdoba, no sé, ese lo veo más en la UNAM, pero no como rector, es que ahí les dan cabida y les pagan muy bien, porque son grupos de intereses al interior de la UNAM que se han ido formando, de mi alma mater, que me da mucha pena a lo que ha llegado. Pues ahí está, me da mucha pena, no es la primera vez que critica a López Obrador a la UNAM. Bueno, a propósito de lo que comentamos al inicio de este programa, ayer fue 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe, y mientras mexicanos y mexicanas andábamos cantando la de la Guadalupana, en el régimen neoliberal nos goleaban, y recordó precisamente lo que pasó López Obrador en 1998, cuando se aprobó el Fobaproa, y en 2013 la reforma energética de Peña Nieto. Es decir, aprovechaban que la gente estaba un tanto distraída para llevar a cabo acciones y decisiones en conjunto el Poder Ejecutivo con el Legislativo que eran contrarias al interés popular. Lo del Fobaproa es clarísimo. Rescataron a unos cuantos, les entregaron miles de millones de pesos. ¿Quiénes estamos pagando? La mayoría de los contribuyentes desde hace ya cuando menos dos décadas. Y en el caso de la reforma energética, no se diga el desaseo, no se diga que fue el pago de un favor, porque además lo financiaron con todo, algunas empresas a Peña Nieto, y la entrega de nuestros recursos a unos cuantos. Vamos a escuchar parte de lo que contó López Obrador. Ayer, por ejemplo, estaba yo contento, porque aparte de que se celebraba el Día de la Virgen de Guadalupe, ya estos corruptos habían agarrado el 12 de diciembre para tomar decisiones contrarias al pueblo y a la nación. 12 de diciembre de 1998 convirtieron las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, endeudaron al país. Todavía hay una deuda de entonces. ¿Cuántos años han pasado? Más de 20. Una deuda de un billón de pesos y se han pagado más de otro billón de intereses. 12 de diciembre del 2014 aprobaron la reforma energética, la entrega del petróleo a extranjeros. Entonces, ayer yo estaba contento, no hubo nada, ya no pueden ni podrán.